La reina le ha dicho a su familia que está lo suficientemente bien como para celebrar la Navidad en Sandringham después de recuperarse de un esguince de espalda. La monarca, de 95 años, les aseguró que se siente mucho mejor y que está esperando la tradicional reunión festiva en su finca de Norfolk. La preocupación por la salud de la reina se ha intensificado en las últimas semanas después de que ella se retirara de varios compromisos importantes. Su Majestad ha estado descansando bajo las órdenes de los médicos en el castillo de Windsor después de lesionarse hace casi dos semanas y el mes pasado pasó una noche en el hospital por una condición no confirmada. La Navidad tendrá un significado especial este año, después de perder a su esposo durante 73 años, el príncipe Felipe, en abril se entiende que la reina viajará a Sandringham el viernes 17 de diciembre o alrededor de esa fecha. Fuentes reales dijeron que era probable que hiciera un viaje en helicóptero de 50 minutos desde Windsor, pero insistieron en que aún no se había descartado un viaje tradicional en tren desde Londres a Kingsling. Los invitados de Navidad incluirán al príncipe Carlos y la duquesa de Cornwalles y el duque y la duquesa de Cambridge y sus tres hijos su hijo menor, el príncipe Eduardo, su esposa Sofie y sus hijos, Louise y Ames, también confirmaron su asistencia. Se espera que asistan la princesa Ana y sus hijos Peter Phillips y Zara Tyndall. Y la invitación se ha extendido a las princesas Beatrice, su esposo Edo Mapelli y Motsi y su hija recién nacida Siena, y a la princesa Eugenie, su esposo Jack Brooks Bank y su hijo August Fuentes Reales sugirieron que el príncipe Andrés, golpeado por el escándalo, había sido invitado obviamente, mientras que el príncipe Harry y su esposa Meghan tenían muy poca probabilidad de volar desde California con sus dos hijos a pesar de haber sido invitados. La reina pasó la última Navidad a solas con el duque de Edimburgo en el castillo de Windsor debido a la pandemia de coronavirus. Una fuente dijo, la reina les ha dicho a todos que se siente mucho mejor últimamente y está ansiosa por darles la bienvenida en Navidad. Elρη Sons